...dedicándonos a nosotros. A nosotros lo que nos importa es lo que hacemos nosotros. Nosotros somos jugadores de selección, estamos en la selección mexicana de fútbol y cada partido para nosotros es importantísimo. Donde se juegue, contra quien se juegue, tenemos que estar preparados y tenemos que entender el contexto, lo que va a proponer el rival, adaptarnos, hacerlo de la mejor manera, jugar con una identidad y ganar. Ese es el objetivo que tenemos. Empezamos. Vamos a tratar de empezar con esa mentalidad. Seguramente vamos a tener algunas dificultades, problemas, no hay mucho tiempo para trabajar. Aprovechamos todos los momentos que pudimos. Para nosotros cada espacio es oro, cada entrenamiento, cada momento para poder hablar con los jugadores. Hemos planificado muchísimo estos dos partidos por la complicación del viaje también, de los jugadores que vienen de Europa, hay jugadores que los he saludado y me he ido y nada más. Hay algunos que han llegado recién ahora, pero no son excusas. Ya lo teníamos planificado, ya sabemos contra quién jugamos, dónde jugamos, a qué hora jugamos y qué tenemos que hacer. Sí, como les digo, todo el tiempo, para nosotros cada momento es importante para conocer al jugador, para relacionarnos, para poder hablar, para poder escuchar sus inquietudes. Los que han tenido proceso de selección y tienen muchos años, también ver en qué podemos ayudar, en qué podemos mejorar, siempre para construir. Y son charlas que se van a hacer, si Dios quiere, cada vez más asiduas y siempre para construir. Hay muchísimo por construir, hay muchísimo por mejorar, hay muchísimo por vislumbrar en el futuro. Así que lo que trabajamos es un poco la confianza, tener claro lo que vamos a hacer dentro de la cancha y saber que van a haber errores. Pero lo más importante es qué hacemos con el error y cuando haya un error, tiene que haber un compañero tratando de ayudar y de tenerlo de vuelta para seguir tratando de meter esta idea que queremos para la selección mexicana. Es un proceso, inicia, vamos a iniciarlo sin excusas, tratando de hacerlo mejor al máximo, cada uno aportando lo que más se puede, maximizando el tiempo y tratando de que los 95 minutos hacer las cosas de la mejor manera posible. No hay más. A ver, en principio todos hablamos de la presión en el fútbol, es parte del trabajo. Uno se pone presión si piensa en todo lo malo que puede pasar. Y yo, por mi forma de pensar y lo que quiero transmitir, es pensar en todo lo bueno que puede pasar. Lo bueno es que estamos empezando un proceso, que estamos en la selección mexicana de fútbol, que vamos a tener un mundial, que tenemos tres años y medio para trabajar y encontrar a los mejores jugadores que lleguen al mundial. Y a mí no me limita si van a ser jóvenes o si van a ser veteranos, sino que sean mexicanos y que le den a la selección su máximo esfuerzo y su máximo talento. Cuando encontremos a esos jugadores y tengamos las cosas claras, esto va a empezar a funcionar. Transmitiéndolo y que los jugadores lo sientan de esa manera, porque es como nosotros lo sentimos. Yo como el principal responsable, acá no hay selección A o B o C o nada. Acá es la selección de fútbol de México. Y cada partido es importante. No es que haya un partido más o menos importante que otro. Y en cada partido me están demostrando los jugadores que quieren participar en la selección de México. Lo que tenemos que dejar las cosas claras internamente es esto. Esto es por rendimiento. Tiene que haber mucha competencia interna. Y necesitamos que cada uno de los jugadores estén a su máximo nivel. Estamos empezando. Vamos a exigirlo. Vamos a pedirlo. Y vamos a seguir convocando jugadores que veamos que hacen su máximo esfuerzo. Y los que no, tendrán que tener claro que no les va a alcanzar para la selección. Entonces, si lo hacemos de esa manera, dejamos las cosas claras. Seguramente vamos a ir mejorando el nivel partido tras partido. Y cada partido es importantísimo. Y cada vez que se pone la camiseta de selección, hay que dar al máximo.